Ronnie Aliaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y uno de los investigados en el caso Metástasis, anunció su salida del movimiento liderado por Rafael Correa. En un comunicado emitido en redes sociales, el exfuncionario detalló, Ante los sucesos que son de dominio público, he decidido desafiliarme del movimiento Revolución Ciudadana, organización política a la que me debo y a cuyo líder Rafael Correa guardo el mayor de los respetos, admiración y lealtad. Además, Aliaga asegura que es objeto de persecución política y que eso ha afectado también al movimiento. La desafiliación de Aliaga llega en medio de acusaciones contra la Fiscal General del Estado, que ha difundido a través de sus videos en redes sociales, a lo que la Fiscalía respondió que se trata de una nueva campaña de desprestigio en contra de Diana Salazar. El pasado 15 de marzo de 2024, la Fiscalía vinculó al exlegislador al caso Metástasis. Lo acusa de ser colaborador dentro del esquema de delincuencia organizada y asegura que parte de su trabajo era silenciar al exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. Según la Fiscalía, Aliaga es identificado como alias ruso en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Actualmente, Ronnie Aliaga se encuentra prófugo. La justicia ecuatoriana pidió que la Interpol participe en su búsqueda y captura, debido a que mantiene una orden de prisión preventiva en su contra.